Organización Latinoamericana de Energía El futuro del sector energía se construye a partir de las expectativas que se generan los distintos actores del mercado. La percepción de la historia reciente y esas expectativas son las que condicionan la toma de decisiones fundamentalmente en los temas de inversiones a nivel sectorial. Por eso es fundamental disponer de un análisis periódico del desempeño de las distintas variables que tienen incidencia en el desarrollo de los mercados energéticos. Desde OLADE hemos desarrollado el barómetro de energía para Latinoamérica y el Caribe y lo estamos presentando en esta oportunidad. Para disponer de una válida medición de todas las variables que tienen incidencia en el desempeño del sector energía y así hacer una construcción de las expectativas a futuro, necesitamos del aporte de la opinión de todos los actores del sector. Eso incluye autoridades de gobierno, incluye el sector privado, incluye la academia. En tal sentido, les hacemos una cordial invitación a apoyar esta iniciativa. La disponibilidad de información para el sector energía y para la toma de decisiones es crucial. Así que desde OLADE hacemos extensiva esta invitación para que todos ustedes sean parte de esta importante iniciativa regional. ¡Gracias por ver el video!